La Paz ¿Te estas quedando con los ojos abiertos? ¿Junca hagas un mío con los ojos abiertos? No... Mira, mira por un lado, para cualquier lado y quédate pensando en cualquier cosa ¿El lugar del mundo donde usaría vivir? Cuba ¿Quién jugó? ¿Y dónde aquí? Contrón dice que Dios no existe, que no creó en Dios, que Dios no creó en el mundo. Que si Dios creó a las personas, ¿por qué no las creó con vida infinita? Yo creo que nunca me voy a ir del pueblo de Steve, pero uno nunca sabe. ¿Quién se va para la Habana? ¿Veo a Palabana en este carro? No sé. No sé. Siento vida. Estoy vivo. Que no estoy muerto. Yo no estoy haciendo nada. Muerto. Porque no soy yo. Soy yo. No sé. No sé. Gracias por ver el video.